Muchas veces hemos hablado de lo difícil que es para las personas con discapacidad acceder a un trabajo. Esto lo vivió también Miguel Morales, que quedó ciego cuando tenía sólo 35 años de edad. Es padre de tres hijos y decidió formar la corporación Arma Mater para generar sus propios ingresos, pero además para dar trabajo a otras personas que, como él, viven con diferentes discapacidades. Les ofrece un trabajo productivo y remunerado, acorde a sus características personales y que facilita su integración en el mercado laboral. A continuación, conocemos su historia. Arma Mater es una organización sin fines de lucro que se crea en el año 91, principalmente por la necesidad personal de tener un trabajo remunerado. Y la idea también es que pueda servir de fuente de trabajo para las personas con discapacidad que se acerquen a nuestra organización. Cuando comenzamos, éramos sólo ciegos. Vimos que había una parte que los ciegos no podíamos hacer. Incorporamos otras discapacidades y fuimos descubriendo lo que podía hacer cada persona de acuerdo a su diagnóstico. Y así fuimos incorporando personas. Y actualmente todavía mantenemos ese mismo modelo que hace que además se produzca un efecto favorable en la producción, porque cada uno de ellos se ayuda, pero también permite que haya una mayor integración entre las personas con discapacidad. Para ganar el pan, como cualquier persona, aunque sea discapacitada, pero sí, para salir siempre adelante y ganarse el pan como se merece. Hemos desarrollado un sinnúmero de trabajos en distintas especialidades, distintos rubros, en metal mecánica, en imprenta, en plástico, electrónica, electricidad. Muchos trabajos que requieren manualidad y requieren también cuidado y atención, que es lo que la gente nuestra hace. Esto tiene un sistema que es un poco distinto a cómo funcionan las empresas convencionales. Aquí las personas no están contratadas por la cantidad de trabajo que hacen, sino que más bien es por las ganas que tienen de trabajar. Porque acá no le ponemos metas mínimas de producción. O sea, lo que ellos son capaces de hacer es lo que van a quedar haciendo como meta. Y en el tiempo, claro, nosotros vamos a tratar de que ellos vayan mejorando su ritmo de producción, que adquieran algunas técnicas que les ayuden. Y este tipo de apoyo es constante, es todos los días. Siempre hay gente que lo está supervisando, lo está apoyando para que ellos realicen cada día mejor su trabajo. Nos interesa que la gente permanezca y que aprenda bien, que se desempeñe bien y que valore el trabajo que están haciendo. Los sueños que tengo para Armamater es que esto se convierta en un gran centro de formación técnica para las personas con discapacidad. Porque nos hemos dado cuenta que las personas no solo pueden realizar estos trabajos manuales, que igual son agotadores. Ellos pueden también especializarse. Y creemos que eso es una decisión que no depende de autoridades, depende de personas que lo podamos sacar adelante y ayudar a que las personas lleguen a tener un oficio determinado. Y eso les va a permitir desarrollarse no solo acá, sino que en empresas, a lo mejor en iniciativas propias, pero que tengan una especialización. Y eso es lo que a nosotros nos gustaría que llegara a hacer. Y para eso, indudablemente, necesitamos un espacio que nos permita dar esa formación, capacitar a una cantidad importante de personas. ver también cómo ellos pueden recibir estos apoyos para descubrir ellos y también mostrar lo que son capaces de hacer. Y a partir de eso, ayudarlos para que ellos logren un tipo de trabajo más técnico y que les permita mejorar su ingreso y además llegar a tener una vida normal como todas las personas, porque nosotros también somos personas comunes y corrientes. Arma Mater para mí significa como mostrarles que tengo capacidad en lo laboral. Aquí viene a demostrar que sí tengo capacidades y cuando se puede, se puede con todo. Música Epilepsia Hueso Músculo Tos Apéndice Indigestión Digestión, dolor de cabeza, sangre, articulaciones. Y llegamos al cierre de Portavoz Noticias Inclusivo, un esfuerzo de Arcatel, la asociación que reúne a 23 canales regionales de televisión abierta y que este 2017 cumple 10 años de compromiso con las regiones y con un país más inclusivo. Muchísimas gracias por informarse con nosotros. Hasta pronto. Hemos presentado Portavoz Noticias Inclusivo. Portavoz Noticias Inclusivo